Si vénganse por acá porque quiero darle la bienvenida a Carmen que hoy nos va a mostrar este gran emprendimiento que se llama Cuerdas de Amor. Bienvenida querida Carmen y felicitaciones por este trabajo espléndido, tan hermoso que hoy nos va a presentar. Muchísimas gracias la verdad por la bienvenida y el gusto es para mí el poder presentar nuevamente lo que es este emprendimiento o un don digo yo que gracias a papá Dios me ha dado, en poco tiempo he podido aprender de lo más fácil hasta lo más complicado digo yo pero es algo que me gusta y me apasiona y bueno vamos mejorando día tras día. Bendita a usted señora Carmen, bienvenida al programa porque tiene un talento increíble y poco común Alejandra, yo nunca había visto en lo personal nunca había visto este tipo de trabajos, cuando ella llegó al programa yo pensé que eran pinturas y le dije cuánto tiempo demora en pintar es una técnica que usted realiza hace cuánto tiempo? La verdad que esta técnica en realidad aquí en el lado de Sudamérica no solo explota tanto como en el lado europeo digo yo porque es de ahí desde donde yo aprendí, en realidad esto nace a raíz de lo que ha sido la pandemia y los días de ocio como se podría decirlo por ahí, entonces un día decidí navegar en YouTube y empecé a navegar a navegar hasta que me salió la figura, lo que son las figuras geométricas que están en este lado de acá que al parecer a mi criterio propio dije yo puedo hacerlo, pero más sin embargo me voy a retar que seguí buscando, empecé a buscar novedades más exigentes, entonces ya eso yo ya encontré lo que son retratos. Pero sabe que Paola, cualquiera que esté en casita dice la señora Carmencita se ha debido ir a pasar un curso a Europa y viene aquí a Bolivia a mostrarlo, a innovar, a vender su producto, pero usted nos comentaba que mirando aprendió. Sí, la verdad que como lo dije es algo que lo recalco día tras día, creo que cada persona nace con un don y es que Papá Dios nos da a cada uno, solamente que no sabemos explotarlo. Y en este caso fue lo mío, ¿qué es esto? Siempre me han gustado lo que son las manualidades y entonces a eso, a raíz de ello, pude aprender a una dificultad que tuvo una gran amiga que tuve ahí la motivación para iniciar. Se puede hacer todo tipo de fotos, arreglos, ahora nos va a mostrar lo que son diseños para cuartos de bebé, pero si yo le llevo una foto de mi familia también, ¿no? Claro que sí, que en este caso el retrato que tengo aquí en la base principal, que es el de la señora, es un retrato único que hoy por hoy lo tienen en Cochabamba un familiar de una amiga. Como ella quiso tenerlo algo propio para su domicilio, entonces decidió, me dijo, házemelo porque quiero tener algo propio. Entonces ella me pasó una foto de otra foto, por decirlo así, y yo ya empecé a trabajar, cosa que ese es el resultado final hasta el día de hoy, ¿no? Qué lindo, qué lindo, la verdad, todos estos trabajos, pero ¿sabe qué? Para las personas que están en casita y que quizás quieran aprender esta técnica, vamos a elaborar en vivo. Claro que sí. Muy bien. Ya, en este caso vamos a hacer un pequeño arreglito para un recién nacido o para el obsequio que una mamá o una amistad o alguien, un ser querido quisiera regalarle. Para un baby shower, tal vez, ¿no? Exactamente. Así que vamos a empezar a hacer, en este caso para mí, esta es una mechilla que todos los niños o cualquier escolar que esté hoy por hoy en colegio lo tienen, entonces vamos a hacer un nudo cualquiera. Yo ya, en este caso, yo ya he avanzado, yo ya tengo los clavos, en este caso son los piecitos de un bebé con un corazón, que en este caso, bringa, vamos a empezar. En realidad, este, como yo le digo, dibujos libres, para mí son trazos que no tienen una, digamos, por decir una teoría que tiene que ir en un clavo en particular, es indiferente la posición. ¿Y cuánto tiempo demora más o menos en realizar este tipo de trabajo en el laboratorio? En este caso de acá, hasta que empiezo, primero hago el tratamiento de la madera, ya que en este caso yo ya lo he lijado, me falta echarle lo que es laca, un material que se le, es un líquido en particular que se le echa a los clavos ¿para qué? Para que no se oxide por el tema de la humedad aquí en Santa Cruz y no se vaya a florecer, por decirlo así, o hinchar. Entonces empezamos, que es algo, son dibujos libres, por decirlo así, líneas libres, que poco a poco vamos a ir enredándolo y va a ir tomando ya la postura del diseño. Son cosas, por eso lo digo, es algo que te relaja, que te concentra, no te distrae, si te distraes, obviamente que no es algo que te guste, te tiene que apasionar. Te tiene que gustar realmente, Ale, y tiene que tener mucha paciencia. Exacto. Yo ya me puse nerviosa y estoy ahí mirando solamente. Ok, entonces comentémosle también a la gente, por favor, ¿con cuánto tiempo de anticipación podemos encargar un retrato? Un retrato, yo creo que en realidad si quieren un retrato bien hecho y no a la apresurada en realidad, sería hasta unas tres semanas, dos semanas como mínimo, ¿no? ¿Y cuánto tardaría en entregarlo? Esas dos semanas, como le digo. O sea, en dos semanas entrega el trabajo listo. Exactamente, ya en este caso me refiero a retrato, ahora sí, exactamente, si son fotografías. Ahora, si son dibujos libres, como en este caso de acá, es de un día para otro, solamente que me tienen que avisar con anticipación de unas cuantas horas, no ese mismo día porque en algunos casos yo no tengo el dibujo, entonces tengo que elaborarlos, trabajar el material, entonces, hasta obtener el objetivo del dibujo. Nos comentaba cuando estábamos iniciando la entrevista de que próximamente va a estar dando cursos también, ¿no? Sí, estoy preparando material para lo que pasa es que muchas veces las personas quieren ver dibujos o retratos ya hechos, entonces quiero armar una colección para que la gente pueda ver y motivarse a realizar los cursos, ¿no? Desde lo más básico que serían los dibujos libres para luego llegar a lo que son retratos por parte, claro está, ¿no? En este caso me refiero, tal vez una mano, los ojos, los labios de una persona, para que aprendan a difuminar poco a poco hasta poder llegar a un retrato que en este caso este es el final, ¿no? Y sabe qué, Paola, yo me lo imagino a Carmen mostrando una colección de retratos, no sé, de sus últimos trabajos como los hacen los grandes pintores cuando sacan sus últimas colecciones y la verdad que llegaría a ser asombroso, ¿no? La verdad que ahorita ese es mi objetivo, darme a conocer poco a poco, armar una colección de figuras humanas más que todo, ¿no? Que es lo que más atrae, creo yo, de que desconcierta primeramente a los ojos de las personas porque aquí como me lo dice la señorita y me dice, es pintado, me dice, o como en algún momento me dijeron, es al carbón, no, son hilos y clavos simplemente. Entonces creo que este tipo de arte no se puede apreciar mucho por cámaras o fotografías, sino que es palpándolo, viéndolo, porque tiene una visión tridimensional, cosa que eso es lo que más me agrada, donde el objetivo es llegar a lo más parecido a una fotografía, claro está, ¿no? Y ese sobre todo es el propósito de nuestro sector, Ale, ¿no? Nuestro sector emprendimiento es mostrar el talento que tenemos en Santa Cruz, el talento que tenemos también de todo el país porque tenemos visitas también de emprendedores de Oruro, de Cochabamba, de varios departamentos y que las autoridades que están mirando también todo lo que es la gobernación, hay un área de cultura, se interesen en mostrar este tipo de trabajos, imagínate una exposición con este tipo de cuadros, con otros emprendedores que también hacen cosas que son arte, mostrándolo en una manzana, en la manzana 1, sería muy interesante, ¿no? El apoyo de las autoridades. Exacto, porque creo que esto es innovador, ¿no? Creo que está siendo muy innovador y el hecho de que Carmen quiera dar clase a otras personas para que también este arte pueda ser como un ingreso económico, yo creo que es espectacular y entonces habría que aprovechar. Pero Carmen, por favor, para la gente que está viéndonos en casita, ¿cómo podemos encontrarle en las redes sociales? En redes sociales, ahorita estoy manejándome con tres de ellas, que es TikTok, cuerdasdeamor.ilorama Ya, Facebook, String Art Love, de igual manera en Instagram. Muy bien. Este tipo de cursos que usted va a dar, me pregunto, ¿no? Porque los chicos están ahora en vacaciones, ¿vale? Y las mamis están buscando para meter a sus hijos, pequeños, adolescentes, ¿desde qué edad se puede tomar estos cursos? La dificultad y el riesgo que muchas veces se corre al momento de elaborarlo, el trabajo por el hecho de estar clavando cada uno de ellos, entonces hay un poco de riesgo y yo considero de que estos tipos de cursos, ya lo he analizado, ya lo he consultado en realidad a varias mamás, donde lo más óptimo sería a partir de los 12 años, siempre y cuando esté el papá o la mamá al lado de ellos para poder supervisar, dado que en determinado momento no voy a tener uno o dos personas, entonces no voy a poder estar al lado, cuidando de que no haya accidentes al momento de clavar, ya, o se estén dando algún martillazo en los deditos, para no, para que no haya accidentes, ¿no? Porque uno nunca sabe, peor si uno utiliza estos tipos de materiales, ¿no? Ok, perfecto. Y ahí en pie de pantalla también están apareciendo los números de teléfono, para usted que quiere algún cuadro en casa, algún retrato de la familia o simplemente alguna decoración, está Carmen Contreras, emprendedora de este arte de cuerdas de amor y va a poder usted contactarla y adquirir cada uno de estos bellos cuadros que puede observar en pantalla, porque yo la verdad quedé fascinada y creo que me encantaría tener en mi dormitorio un cuadro con mi rostro con hilo, ¿o qué dice usted? Yo soy amante del arte, la verdad que yo tengo una pintura, ¿no? Una foto que es en realidad una pintura de un amigo, un arte, pero me imagino en el cuarto de mi hijo, ¿sabes qué? Me conformo con tener su nombre, así, ¿no? Con esta técnica, es muy linda, la verdad que nunca la había visto y me parece que tiene unas manos milagrosas, digo yo, porque como ella dice, no todas las personas, a mí me encantaría hacer algo así, pero tal vez no tengo el don, ¿me entiendes? De la paciencia para comenzar de hacerlo. A mí me encantaría, pero no tengo la paciencia. Yo también, yo creo que los clavo donde sea, esos clavitos, pero bueno, es importante reconocer el talento de las personas que nos visitan en este sector de emprendimientos para que la gente vea en casita también y colabore y apoye lo nuestro, ¿no? Que siga las páginas, que lo recomiende. Muchas veces nos gustan las decoraciones, ahora que está de moda las temáticas para las fiestas traídas de otro lado, copiarnos de otro lado, teniendo tanto aquí entre nosotros, ¿no? Exacto. Y eso es lo más importante, apoyar la industria boliviana. Muy bien, y ahí vemos que ya está formándose el piecito. Sí. Ya en este caso, ya vamos a semicongluir lo que es el piecito, solamente son pequeños, enredaderas más. La cuestión es de que se vaya a ver el tono del color y ya luego te concluimos con las esquinas, ¿no? Que es esto un poquito más y luego ya. Muy bien. Pero mientras nosotros nos vamos a quedar aquí aprendiendo un poquito más de este arte, nos vamos a ir hasta cocina y quiero agradecerle a Carmen por su visita, por la paciencia y por haber traído este arte hasta el set de Benditas para que usted también lo pueda observar. Y si quiere adquirir alguno de estos cuadros, puede comunicarse a los números que aparecen en pie de pantalla o también nuevamente a las páginas de Facebook. ¿Cómo está? En TikTok estoy con Cuerdas de Amor, junto a Hilograma. En Facebook estoy con Struing Art Love, de igual manera en Instagram. Muy bien. Gracias por acompañarnos, señora Carmen, realmente muy talentosa.